¡Suscríbete al canal! Video Vlogs, así Pesquita El Chango El Jagger Síganlo en Instagram ¿Cómo? Jagger Ávila ¿Tú tienes Instagram? ¿Cómo es? Jaime Switch Y Jagger Oppo Jagger Oppo Ya llegamos Al Spot Un poquito retirado de la ciudad Al norte Es una buena travesía No sé si sigo pasando el tren Pues yo creo que sí Llegamos al famosísimo Spot del Cri Cri Para darle más chino A mí me dijo el Pesca Que si iba a bajar hoy El Cri Cri ¿Va? Yo veo, ¿no? No, mami Ese es el Pesca El del Pesca Yo veo Ayúdame a partearse más Como lo ven Un buen spot A ver qué sale hoy Un buen spot ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? ¿Nigots? Sí ¿Qué es lo chido? Canal ¡Pura Mankito Cus! ¡Pura Mankito Cus! ¡Pura Mankito Cus! ¡Pura Mankito Cus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Técnica, técnica para no mojarse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigan a mi amiguito! ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en Instagram? Como Ulises A M Ay wey, que perra Y del estudio Screaming Tattoo Arroba Screaming Tattoo Pocket ¿Para qué con el peinado de mollete? Me peinó mi mamá Ay hijo de su puta mamá Le traí desde a Mila ahí Si perro Sufito de la pinche pizza Yo me vas a girar A Chiles les pongo un trance A ver si no más No me ha quemado Para morir carne Me chico la boca Vamos a cortar moldes magro Vamos a echar unas pinzitas En el pocket Ya todos están aplazando billete Ten ahí te va mi tostón Ahorita que déjate de grabarlo Ese es el que te di yo Puto Si me alcanzas Se armó Por qué te vas todo Todo A huevos Ya es llevado Ya tengo más dinero ¡Gracias!